Teníamos la exclusiva antes de que lamentablemente esta persona Tomara esa decisión de ahorcar en su celda Señores, sucede y acontece que supuestamente Según nuestro contacto en prisión Supuestamente alegadamente esta persona que ustedes ven aquí en su pantalla Esta persona citó a su pareja sentimental Porque tenían un negocio juntos señores Señores, noticias de última hora Y es que encuentran en su celda al joven Que en principio se fue viral en redes sociales Luego de ultimar a su pareja sentimental En su celda cuando esta lo visitaba En la concesión de la vega señores Recuérdense que su pareja fue, lo visitó Y en la celda, él ahí mismo la dejó La dejó, la encontraron Luego ahora sale la información De que fue hallado el recluso En su celda también Se trata del nombrado Gregorio Matos Carrasco Conocido como Nano De 29 años de edad Quien según información, como dije Fue encontrado en su celda Ahorcar en los señores Es lamentable esta situación Debido a que nosotros teníamos Previo a realizarle una entrevista al joven Mediante a otra persona Otro recluso Teníamos el contacto También nos explicaron Que fue, por qué El motivo, por qué fue que Él mató a su pareja Cuando fue a visitarlo Y todo eso que lo vamos a ir Desglosando en este video Pero cómo encontraron Ustedes esta noticia Como dije Específicamente Justo cuando Casi íbamos a entrevistar A esta persona Para que él contara Los hechos De sus propias palabras Por qué fue que Él había hecho eso Con su pareja Eso está muy raro Está Tú sabes que No es algo Ya como que La gente no se sorprende Con cosas así Tú sabes que En la cárcel hay mucha En las cárceles dominicanas Hay mucha corrupción Partiendo de Desde que De que encontraron Qué sé yo Cuántas parábolas Sí Ya tú sabes Una vaina grandotota De Starling Cómo metieron esa vaina Para allá Hay mucha corrupción En las cárceles dominicanas Hay mucha corrupción Entonces No O sea No tengo pruebas Ni cosas De que De que pudieron Al chamaco Quitarlo del medio Pero Cabe la posibilidad De que haya pasado Algo parecido Porque tú sabes que En esta cárcel Y aquí En la República Dominicana Hay mucho Mucha corrupción Hay mucha mano negra Como se dice No Y en la semanal Lo que le preguntan Es al presidente Luis Abinader Increíblemente Hay que Hay que hacerle un llamado A estos jodios periodistas En que que están En aplaudir Todos los lunes Lo positivo Que está pasando En el país Podiendo Habiendo tantas preguntas Que son de interés Nacional Para el presidente Como esto La parábola De los Starlin Que hacían Como lograron Entrar eso ahí No Ellos van a preguntarle Presidente Usted tiene información De los Orlin Oye eso Presidente Un mapache Que se capó En Quinto Rey Hábleme de eso Oye la pregunta Esto es insolo Esto dime Hay que tratar Entonces de ir A la semanal Averígueme eso Como eso Porque yo estoy loco Por ir para allá Yo estoy loco Por sentarme A las primeras dos preguntas Que tú vas a Te sacan Hay que preguntar La vaina como es La pregunta Hay que hacerla Mi hermano Pero como es posible Que me van a hablar De un mapache Que se capó En Quinto Rey Que un ojol Mi hermano Habiendo tantas cosas aquí El país comiéndose Unos con otros Cayéndose a pedazos Y van y le llevan Una jodía estadística No ahorita Le llevan esta estadística Hoy yo lo dije En el video En el video Que yo hablé de eso El par lunes Le llevan una estadística Mira señor presidente Hicimos un allanamiento Aquí en la victoria Mira lo que encontramos Y ahí viene el presidente Hemos mejorado ¿Cuántos por ciento? Porque encontramos esto Pero ¿Cómo entró? ¿Cómo entró señor presidente? Háblenme ese director De prisiones De ahí De ahí De la victoria ¿Qué fue lo que pasó? Si se encegaron Todo el mundo ¿Cómo fue que dejó pasar Esa caja tan grande? Esa caja así Mi hermano De grande ¿Eh? Pero para no salirnos Ya mucho del tema Como decía Teníamos la exclusiva Antes de que Lamentablemente Esta persona Tomara esa decisión De ahorcar En su celda Señores Sucede y acontece Que supuestamente Según nuestro contacto En prisión Supuestamente Alegadamente Esta persona Que ustedes ven aquí En su pantalla Esta persona Citó a su pareja Sentimental Porque tenían un negocio Juntos señores Entiendan bien Y rieguen esto al mundo Esto es exclusivo Tenían un negocio El que es de calle Va a entender Este término De pichar Que lo utilizan Hasta algunos urbanos En las canciones Que yo Me parece que una canción Lo dijo Que picheo Que yo qué Ese término Callejero Pichar Se utiliza Eso es como Estafar En redes sociales Como tú creaste Un perfil falso Dígase un Facebook Como con una Figura de una mujer ¿Eh? Entonces comenzar A chapear la persona Por ahí Por esa red social A buscarse Su cuarto por ahí Supuestamente Y alegadamente Esta persona Que ustedes ven aquí Le había depositado Un dinero A su pareja Sentimental Y aparentemente Ella como se quedó Se quedó con ese dinero Tú me entiendes Esa es la información Que tienen La información Es como que Ellos tenían ese negocio Turbio Como de engañar Gente en las redes sociales Tú sabes que siempre Hacen un perfil De una mujer Sí Y Obviamente Cuando llamaban Tenían que hablar A una mujer O recibían el nombre De una mujer ¿Qué pasa? Que supuestamente Según el contacto A él Enviaron un dinero Ellos tenían Un par de pesos Clavados Y supuestamente La chica Le había dicho Que el dinero Se desapareció Como que Se me metieron A robar la casa Y me robaron El dinero O sea como que Como que el dinero Se le había perdido O se lo habían robado Entonces él Como que No le creyó mucho La citó Allá adentro Esperó que la cosa Se enfríe Ella fue confiada Exacto Y ahí él aprovechó Y tomó Esa terrible decisión De dejar a su pareja Ahí en la celda Por eso fue que Se la llevó Supuestamente Alegadamente Nuestro contacto Allá en prisión Ahí es que lo trasladan Ahí es que entran Luego del suceso Lo trasladan Para ¿Cómo se llama La otra cárcel? Ayúdenme ¿Quién se hace? No, no, no Allá mismo En La Vega Él estaba primero En la fortaleza En la fortaleza Entonces él fue trasladado Wow, Dios mío Sí, El Pinito Él fue trasladado A El Pinito De allá de La Vega Donde ahí fue Que ya Meses después Ahí es que ya Entonces Hoy sale la noticia De que fue encontrado Orcado también En sus celas Señora Una terrible decisión Entonces Es muy lamentable Lo que está pasando Con este caso Pero supuestamente Ese fue el origen De todo El negocio Que tenían ambos Él desde prisión Ella fuera Contestándole a la persona Para estafarlo Supuestamente ¿Me entiendes? Ella se quedó Con el dinero Estafado Con un dinero Él la cita Ella va y lo visita Y por eso es Ese fue el motivo Ese dato Salió En las redes O ese dato Inclusivamente Te lo brindó Eso es Una fuente Eso fue una fuente Una fuente cercana Eso no fue De que no Que tal periódico Lo dijo Esto exclusivamente Se está diciendo Eso no se ha dicho En ningún lado Primera vez Rieguen esto al mundo Esos casos Ellos no Andan ventilando Las investigaciones Como te dije Incluso teníamos Una entrevista Pautada Usted sabe que eso Lamentablemente Es muy difícil Aunque usted dirá Wow Pero es difícil Ellos utilizan Su teléfono Claro que sí En prisión Pero es difícil Ellos hacen maniobras Para obtenerlo Incluso Ese contacto No es de ahora Que lo tenemos Ese contacto Es viejo Con nosotros Lo que pasa Es que a cada rato Lo viven cambiando Y es Mira Conseguiste teléfono Hoy Y no voy a seguir Hablando Para no seguir Hundiendo la gente Pero es así Señor Es difícil Conseguir el teléfono Todo es con dinero Por eso es que Lo digo con seguridad En todas las cárceles De República Dominicana Hay una corrupción Grandísima Porque pese que Es ilegal Tener un teléfono Un recluso Como quiera Ellos buscan la manera Y tienen el teléfono Tú me entiendes Por más que no se utiliza No, no, no Mientras haya dinero Hay corrupción En las cárceles La mami Jordán Lo dijo Claro En una entrevista Con Alofoque El procedimiento Incluso De cómo ella pudo lograr Entrar su celular Pagándole Pagándole a A la misma custodio Pero nada La gente Que dejen sus comentarios Lamentable noticia Hoy Sale a la luz Que este hombre Aparece En su celda Y es una triste historia Ustedes riegan esto El mundo Dejen sus comentarios Aquí debajo Y nos vemos En otra próxima entrega Vamos allá